Música Amigos de Notro Prisma Seguimos desde Latino Rock Café En esta noche de miércoles 18 de agosto Ya del 2010 Como pasa el tiempo de rápido señores Como rapa Como pasa rapidísimo Ya casi septiembre Ya casi nueve meses de este año 2010 Dicen que cuando uno está roco se le va el tiempo volando Carajillo no pasa Exacto Yo al cubo Esta es la banda que nos acompaña en este momento Que van a ser los encargados de empezar Esta velada de música aquí el día de hoy Vamos a saludarlos primero que todo Y a conocerlos para que ustedes se informen Nos digan su nombre O su apodo como quieran que se les llame Y lo que hacen dentro de la banda Comenzando por acá Ok yo soy Tabox Soy el bajista de Yo al Cubo Agustín Azofeifa Y me encargo de lo que son voces y guitarras Renato Por ahí lo que es batería y percusiones Cuéntenos de la banda ¿Cuándo empieza la aventura de ustedes con esta agrupación? ¿En qué momento? Empieza bueno Esta banda empieza Es bueno Digamos como toda una frustración de bandas anteriores que hemos tenido O sea todo empezó por frustración Y lo que quisimos fue formar un grupo Que fuera sólido ¿verdad? Tampoco con mucha gente Ni con tampoco digamos Para tener mejor control del grupo ¿verdad? Y empezamos ahí con improvisaciones Tocando en chivos En fiestas Y aquí estamos ya como una banda más consolidada En cuanto a sonido ¿verdad? Porque público no Apenas estamos empezando a salir a tocar en vivo Pero digamos el grupo surgió de eso De frustraciones de grupos anteriores que hemos tenido Y digamos esto es como un replanteo Para de verdad hacer algo Algo en serio ¿verdad? Ok Música obviamente es lo que hacen ustedes ¿Hay algún estilo que se pueda decir que tienen? ¿O es una fusión? ¿Cómo está eso? Por ahí nos dice el bajista del grupo Que uno no se tiene que encasillar Hacer algo original Algo propio Algo que tiene que ver con la experiencia Todo aquello que ha pasado Uno se tiene que influir No solo en una música O en algo en especial Hacer algo específico En un autor Sino en lo que uno vive Todo aquello que tiene que ser vivencias Por ahí dicen Las tristezas Las alegrías Las decepciones Y eso lo ha dicho Agustín Azafeifa Ha sido parte De las ciudades que tenemos De nosotros Hacia la música Ok Cuéntenos del espectáculo Que van a presentar ustedes ahorita hoy ¿Qué es lo que van a hacer en Tarima? Para la gente que no vino O para los que vinieron también Vamos a presentar unas 10 canciones Este set lo estamos Lo llevamos como casi un mes Tocando Lo iniciamos en Tamarindo, Guanacaste También con Vuelo en Llamas Y tiene de todo Como dijo el compañero Renato Tiene Bozanoa Tiene Rock Tiene un poco de Blues Un poco de todo Todos los elementos que se reúnen Para dar un buen show ¿Tienen alguna grabación? ¿O están grabando? ¿Cómo está eso? Estamos en proceso de grabación Estamos sacando Lo llamamos un disco De 5 canciones Estamos grabando con José Luis Allá en Entre Ríos Un estudio Estamos en proceso de grabación Y ya estamos pensando Todo lo que es la masterización Y el prensado del disco Y todo Para dar una presentación Profesional O lo más cercano A un producto Que la gente pueda disfrutar No estamos pensando Tanto en vender Sino en buscar esa reputación Que nos dé un lugar En esta escena Que es tan difícil Porque público hay Pero muy poco público apoya Entonces Si estamos pensando En grabar un disco Como para difundir De nuestras ideas musicales ¿Verdad? ¿Dónde podemos saber más de ustedes? Imagino que hay páginas En internet El MySpace Que es www.myspace.com La rayeta inclinada Yo al cubo 3 Ahí tenemos unas 5 canciones Y exponen O resumen El concepto musical Que tenemos Perfecto Ahora sobre la posibilidad De compartir con Bueno en Llamas Un momento tan importante Para ellos ¿Qué piensan? Son hermanos musicales Hemos compartido con ellos Viajes Que se yo Tamarindo Conciertos en bares De pueblos Decir Dulce nombre de Tres Ríos Donde O sea se ha dado Como una buena vibra La gente que llega Y siente la música Lo que se está haciendo Y compartir con ellos Ha sido un momento Muy bueno Para todos nosotros Ha sido muy 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 bueno La verdad Es lo único que supera De hecho Estamos tratando De crecer junto con ellos ¿Verdad? Hacer como O sea no pensar egoístamente Que mi grupo Mi grupo Si no como Como somos del mismo pueblo De Tres Ríos O sea lo que queremos hacer Es un movimiento Que resurja ¿Verdad? Y no solo Que figure una banda Sino que figure Todo ese movimiento Digamos de bandas Entre Ríos Y que están haciendo Cosas interesantes ¿Verdad? Perfecto Muchachos Muchas gracias Por atendernos Muchas gracias A ustedes por el espacio En serio Es un gusto estar aquí Y de nuevo Ojalá Hacen más ocasiones De estar aquí Compartiendo con ustedes Claro que sí Esperemos que así sea Gracias Gracias y suerte Ahora en la tarima Nosotros continuamos En otro prisma Desde el latino Rock Café 18 de agosto Vuelo en llamas Y yo Al cubo Universo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video